Y llegó el día que vamos a hablar entonces sobre servicios públicos municipales. De más está decirles que muchísimas gracias Ramón por esta invitación. Y bueno, estamos aquí con Alejandro, que teníamos muchísimo tiempo sin hablar. Y bueno, vamos a arrancar con varias cositas. Yo tuve el tema de, bueno, qué nombre le pongo a esta presentación. Y lo quise llamar el síndrome de los servicios públicos en Venezuela. Metástasis de algo mucho más grave. Yo creo que no es muy difícil para nosotros comprender a lo que me refiero cuando hablamos de que los casos de todos y cada uno de nuestros servicios públicos son la muestra de algo mucho peor que está ocurriendo. Entonces, sea cual sea, sea el del agua, sea el de comunicaciones, sea el de electricidad, cualquiera que sea. Y por supuesto, qué decir de recolección de basura. Pero esto vamos entonces a abordarlo desde un poco más profundo en el sentido de el área del derecho que se encarga de eso. Y tendríamos que hacernos unas reflexiones previas, ¿no? Por supuesto, en ellas van es cuando hablamos de servicios públicos, ¿de qué hablamos? Hablamos de derecho administrativo o nada más de servicios públicos al margen del derecho administrativo o derecho municipal, que también recoge muchísimas de las otras áreas del derecho. Hay ambiental, hay tributario, hay mercantil, hay incluso derecho penal, procesal, constitucional y otros. Porque incluso pudiéramos llegar a extender nuestras reflexiones a sistemas y protecciones de derechos humanos. Porque recordemos que incluso el derecho a un buen gobierno es un derecho humano. Y ya nosotros también sabemos cómo hemos sido vulnerados allá. Antes de avanzar, me gustaría también mencionar la idea que tenemos de derecho, porque eso también es muy importante. Por lo general, yo arranco muchas de las clases de las que yo doy, las participaciones, las conferencias, diciendo que a veces la idea de derecho que tenemos no es otra que la de... Bueno, estas son las normas y si no las sigues, entonces o te ponen una multa o vas preso o no haces tal o cual actividad, cuando yo creo que deberíamos ya atender a una nueva idea de derecho o recuperarla, que en realidad es que es la manera de organizar el mejor ejercicio de nuestras libertades. Porque el derecho debe ser utilizado más que para restringir, para potenciar la creación de riquezas y de cosas. Por supuesto, esto me llama la atención y me recuerda a una grata conversación que tuvimos con un profesor de Colombia, Andrés Botero Bernal, y que tiene unos trabajos espectaculares sobre el síndrome normativo, de ahí es donde agarré el tema y el nombre, el nombre de síndrome, y valor simbólico de la ley. ¿Por qué es que vemos nuestras culturas latinoamericanas principalmente? Realmente, el derecho no es más que un valor simbólico, porque aguas abajo materialmente, en realidad vemos que no se ejecuta, cuando entonces lo que vivimos es con ofertas políticas electorales para cambiar leyes, que una vez que las sacan las aplaudimos, pero en definitiva nunca llegan a solucionar el tema material. Por eso es que me llamó la atención este nombre y por eso es que denominé esta presentación así. Nuevamente, tratando de ubicarnos en los contextos, lamentándolo mucho, Venezuela de 140 países evaluados en base a lo que es la calidad de Estado de Derecho, estamos de último lugar, 140 lugar. Antes éramos 138 evaluados y estábamos en 138. Cuando metieron dos países más para evaluar, bajamos, ni siquiera bajamos, mantuvimos el último lugar. Y lo peor, cada vez la distancia es mayor. Entonces vemos que, por más que hablemos de derecho, etcétera, y yo sé que aquí voy a decir algunas cosas un poco duras para ciertos grupos, la realidad es que estamos de último lugar. No solamente en Estado de Derecho, sino también en las libertades económicas. Todos y cada uno de los índices de libertad económica aparecemos en los últimos lugares. Es más, ustedes quieren apostarle a Venezuela o a un número, pueden apostarle que vamos a estar siempre en los últimos lugares si no hay un cambio sustancial en esto. Y ahí es donde viene la idea mía, y por eso es que también la noción de cultura jurídica. Y cuando yo hablo de cultura jurídica, ¿a qué nos referimos? La conciencia colectiva que tenemos todos nosotros, no hay que ser abogados, de lo que entendemos por derecho. ¿Quién crea el derecho? Si el derecho es legislado o es por decreto, o si hay posibilidades de generación de derecho al margen del producto político de los estados que son la legislación, y cómo lo aplicamos y cuáles son sus consecuencias. Hasta que no tomemos en serio cuál es nuestra noción de derecho, no vamos a avanzar. En efecto, el derecho administrativo, el derecho municipal, se nutre mucho de algo que ocurrió en la humanidad, que es el derecho administrativo, cuya cuna, siempre nos lo han dicho, es la Revolución Francesa. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con eso? Porque la Revolución Francesa y el derecho administrativo, de verdad, es una historia bellísima. Es muy romántica. Es más, vemos los derechos del hombre y del ciudadano. Ojo, mucha gente se confunde con este cuadro. Este cuadro no es, técnicamente, 1789 de la Revolución Francesa, sino la Revolución de Mayo, la Revolución de 1830, la de junio, creo que las gloriosas. Y vemos entonces cómo, y los amigos que están aquí de Derecho Constitucional y de los profesores, nos viene a la mente la famosa sentencia de la Red Blanco, la de Agnes Blanco, y esa fue en 1873. Es decir, que en 1789 a 1873, muchos años transcurrieron. Tenemos la Ley de Agosto de 1790, luego tenemos la creación del Estado, del Consejo de Estado francés, etc. Entonces nos han metido en la cabeza como si la Revolución Francesa hubiese sido una sola cosa, cuando en realidad fueron una sucesión, digamos que incluso hasta espontánea, de las realidades sociales y políticas que ocurrían en Francia, para dar pie a esta revolución, a esta idea de Derecho Administrativo. ¿Y por qué estas reflexiones? Porque en el margen del Derecho Administrativo tenemos entonces los estudios famosos, etc. Es más, aquí tenemos, esto es espectacular, tenemos el Consejo de Estado, el Tribunal de Conflictos y la Corte de Casación, creada la Corte de Casación en 1790, pero no hablemos de eso ahorita. Tan es así que la sentencia de Agnes Blanco, la famosa Red Blanco, no es del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, como habíamos dicho, se funda en 1804, lo funda Napoleón, pero es el Tribunal de Conflictos. Y en Francia, todos aquellos que hemos estudiado de alguna manera Derecho Administrativo, sabemos que tú tienes la justicia administrativa y la justicia, digamos, judicial como tal. ¿Por qué esto es importante? Porque, nuevamente, y un saludo a nuestro amigo y profesor José Gregorio Silva, tenemos este famoso trabajo de, este trabajo, estas reflexiones que hace Jean Rivero en 1962, que él hablaba del hurón que fue al Palacio Real y decía, wow, estamos en la tierra donde se nació, donde se creó el recurso por exceso de poder. Y cuando empiezan a decirle, bueno, sí, es un recurso, pero no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Es más, el pobre señor Hurón se fue diciendo, mira, entonces, es pura mentira lo que nos están diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque mucha gente, a lo mejor, yo sé que a lo mejor amigos administrativistas me hablarán las orejas, no, que no podemos hablar así del derecho administrativo, pero es que si el propio Jean Rivero fue crítico siendo abogado, profesor de derecho público en Francia, y fue muy crítico con el derecho público, derecho administrativo francés, no podemos nosotros ser menos críticos cuando vivimos en condiciones materiales tan paupérrimas como las que vive Venezuela. Es que sería una desfachatez afirmar que en Venezuela existe algún servicio público que medianamente funcione. Entonces, ya que nos inspiramos en el derecho francés, y tenemos a este profesor francés que ha sido bastante crítico, no menos podemos serlo nosotros. Nuevamente, y para aquellos que no están, digamos, relacionados con el derecho administrativo, el Palacio Real era donde estaban las altas, digamos, de cortes o la malta jurisdicción en Francia, y llega un hurón, un hurón que no es un animalito, un hurón que era un indígena del área canadiense norte de los Estados Unidos, y él decía, bueno, pero es que en nuestra tribu como que resolvemos las cosas mejor que ustedes. En eso va, ¿no? Como a lo mejor una mente que pudiéramos pensar que era tribal, seguían. El Consejo de Estado, bueno, esta es una foto bellísima del Consejo de Estado, y resulta que, para que sepan, los hurones, este, esta tribu todavía que son los guayadot, todavía existen, eh, que a eso son las que se haría, o sea, así a referencia, este, nuestro amigo Jean Riverón. Cuando vemos, entonces, el problema es el mismo, la torre de marfil, tenemos la creencia supersticiosa, y yo sé que me van a regañar, cuando yo no hablo, digo supersticioso, el derecho, sí, tenemos una creencia supersticiosa del derecho, tenemos una soberbia del abogado, del jurista, del legislador, que creemos que podemos regular absolutamente todo, y estamos en una torre de marfil absolutamente divorciada de la realidad material. La legislación y el derecho no necesariamente van a abordar de la mejor manera las situaciones sociales, por eso necesitamos otras áreas del conocimiento, la economía, la antropología, la sociología. Basta, señores, de que, desde la perspectiva única del derecho, pretendamos arreglar todo. Nuevamente, somos muy críticos en el pensamiento del derecho, administrativo, porque si Jan Rivero lo fue, nosotros no podemos hacerlo menos. Situaciones materiales. El derecho administrativo, y en el caso específico de Venezuela, se ha convertido en un instrumento de prácticas extorsivas, en la cual todos y cada uno de los días vemos la cultura del abuso, la del exporio, la esquilmación de nuestra población, la abyección, y por supuesto, acompañado a un servilismo complaciente que más decir. Me llama muchísimo la atención y los invito en el canal de YouTube de Cultura Jurídica, está el discurso de toma de posesión en la Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, de don Juan Alfonso Santa María, que se titula El Poder, la Libertad, la Administración y su Derecho. Cómo él va avanzando en la idea de poder. Se lo recomiendo porque en realidad, nos ayuda a entender muchas de estas nociones que tenemos. Entonces, se acuerdan, y ya atendiendo a algo que yo quería expresar con ustedes, la famosa excepción, not ad impletit contractus. Bueno, tú puedes aplicarle así como ocurre con un contrato de arrendamiento, por ejemplo, que si tú no cumples, yo no cumplo, se puede aplicar frente a la Administración. Bueno, no, no. Bueno, sí, así como dice nuestro amigo Homero Simpson. El tema es que debemos analizar las distintas relaciones jurídicas, que se dan cuando estamos hablando en un entorno, por ejemplo, municipal, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hablamos? Porque ya retomando otra vez el tema de los derechos, de los derechos administrativos, derechos municipales, los servicios públicos, vemos que hay un sinfín de relaciones jurídicas, relaciones jurídicas del municipio, con el, con el, digamos, gobierno central, del municipio frente a quienes prestan servicios, las obligaciones que tienen los municipios de prestar los derechos de los servicios, porque hay unos que son obligación del, de los municipios. Y por supuesto, las relaciones que existen con los ciudadanos. ¿Por qué es esto importante? Porque así como hay una obligación del municipio, que es la de saneamiento y la de la recolección de la basura, etcétera, ellos lo hacen o directamente o a través de licitaciones y contrataciones, que ya hay niveles de contratos públicos. Pero es que el ciudadano no tiene relación jurídica directa con quien presta el servicio. Mal pudiera entonces quien presta el servicio al municipio prestárselo, cobrárselo directamente a la persona. Distinto es cuando hay varios proveedores de servicio. Por ejemplo, el de telefonía. Si tú no pagas aquí, yo no tengo por qué pagarte, pero me voy con otro. Si ustedes quisieran un servicio que pudieras tú escoger, entonces ya allí no puedes, digamos, obligar a la persona a entrar y pagar esos servicios. ¿Y por qué la importancia? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿De qué rama del derecho estamos hablando? Derecho público, derecho mercantil, derecho procesal, porque una vez me tocó el caso de la pretendida cobranza de una factura por servicios de este aseo directo a una persona y lo iban a embargar. Una total, digamos, aberración jurídica. Entonces, ¿cuándo es oponible esa excepción de contrato incumplido? Bueno, por supuesto, en el mundo contractual no existen mayores dificultades. Es decir, tú tienes un contrato, hay un equilibrio económico del contrato. Cuando se rompe el equilibrio económico, bien sea porque uno no cumple o por teoría de imprevisión, tú pudieras o incumplir o incluso el contrato carecería de objetos y no se justificaría y pudiéramos entonces resolver el contrato. Pero entonces estamos hablando, escúcheme bien, de equilibrio y de contrato, que es totalmente distinto a otras condiciones. Como por ejemplo, ¿qué pasa con el caso de los contratos públicos? Usted, vamos a suponer, el contrato público de este recolección de aseo no se puede suspender jamás el servicio. Pero es que el problema es el siguiente. Yo no soy parte como ciudadano contratante. Es el municipio. Es decir, siempre el municipio debe prestarlo, sea directamente o a través de alguien más. No pueden suspendérmelo a mí, a menos que yo tenga la posibilidad de escoger a alguien más. Aquellas personas que son abogados, la advertencia es, esto entiendan que estoy hablando para público general. Si quisiéramos hacer una ronda para hablar esto de punto de vista eminentemente jurídico, bienvenido. Por supuesto, nuevamente, sé que aquí lloverán también muchas críticas y les doy la bienvenida a todos de que a lo mejor falta profundidad. Ojo, esto es para público general. Si queremos profundidad, hagamos una encerrona para eso. Entonces, lo importante son sobre quién caen las cargas. La carga de la recolección de aseo y la carga de los servicios públicos en general es de el ente público, del poder público, en este caso que estamos hablando, municipal. Y de él son las obligaciones y las responsabilidades. ¿Qué es eso de que se las vamos a trasladar directamente al ciudadano? Entonces, vemos cómo tenemos esa tipa de relaciones entre los ciudadanos y la autoridad y la administración. Señores, pongámoslo claro. Nosotros los ciudadanos no somos jerárquicamente inferiores a la autoridad. A nosotros no nos manda nadie, absolutamente nadie. Nosotros no tenemos una subordinación jurídica frente a ninguna autoridad, incluso ni a un policía ni nada de eso. Ok, nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer la ley. Y estas personas lo que son es refuerzan el, digamos, la ley, el cumplimiento de la ley. Ningún policía, nadie, de quien sea, es autoridad de uno. Uno está obligado a dejar la ley y ellos a cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Por qué lo decimos? Porque los poderes públicos y los funcionarios se justifican, es porque prestan ese servicio de reto a cualquiera que ustedes quieran. Por supuesto, los abogados tenemos un paso más adelante porque hemos estudiado esto, que nos busquen dónde los ciudadanos estamos sometidos a los funcionarios. Los funcionarios tienen una rama y una estructura jerárquica, pero ¿para qué? Para poder cumplir con su función de servicios públicos, de servidores públicos, es decir, a la ciudadanía. Ok, muy bonito lo que yo dije, pero vamos presos. Ok, entonces ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para hacer frente a esos abusos de poder? Bueno, enervando esa actuación abusiva. Pero tenemos muchísimos problemas, como por ejemplo, por las acciones, acciones de nulidad, los amparos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nadie está al margen de saber de que el poder judicial no es autónomo, no es independiente. Entonces, cualquier acción que tú vayas a intentar va a tener con las trabas, los obstáculos insalvables de todo esto y la excepción, pero tiene muchos riesgos. Bueno, no cumplo, listo, no pago. Ah, bueno, se te llevarán preso igual. Entonces, esa excepción de incumplimiento, que no estamos hablando, que siempre se va a dar, por supuesto, entre iguales, debe venir precedida, y es donde viene, digamos, una tesis que yo estoy promoviendo, precedida de derechos fundamentales que ejerza el ciudadano frente a la autoridad, de la cual va a emanar o va a constar una violación, entre ellos el derecho a petición. Yo le digo, ciudadano alcaldes o ciudadano concejal, cualquier funcionario público dentro del área de su conocimiento, yo le digo, señores, respóndame esto. Y ellos tienen la obligación de responder. Y allí es donde vienen a lo mejor otras cosas que vamos a chocar. Todos los que son aquí abogados y principalmente administrativistas, se acuerdan de una sentencia que se llamaba Port Motors de Venezuela. Port Motors de Venezuela, en la era de oro de la jurisprudencia, la jurisdicción contencioso administrativa, era la que regulaba el silencio administrativo. Es decir, la administración tiene la obligación de responder cada una de tus peticiones, y si no lo hace, se entiende que respondió de manera negativa, pero negativa en el sentido de que te genere daños a ti. No, volvamos a leer esa sentencia. Si mal no recuerdo, diciembre del 86, el día sí ya me lo pone más difícil, pero entonces era como yo tengo derecho a ir a una instancia judicial frente a la negativa, frente a la expectativa de respuesta de la administración pública, se entendía de que si no respondían era negativo, pero para poder acceder, no para quedarme yo trancado. Igual ocurre aquí. Entonces, es allí donde tenemos que analizar de que todos los casos no son iguales, porque ¿quién nos va a venir a ayudar? El Chapulín Colorado no existe para que nos venga a ayudar aquí. Los tribunales menos. Es más, podemos esperar más ayuda del Chapulín que de los tribunales. Y aquí es donde viene algo que pasa cuando tú le haces una presentación a una autoridad y no te la responde. Bueno, busquemos, pongo por aquí abajo el enlace para que podamos descargar un breve ensayo sobre la ley de simplificación de trámites administrativos y la ley de procedimientos administrativos, la autoridad subsiste, en la autoridad subsiste la obligación de responder esa petición. Y si no lo hacen los días, por supuesto se entiende como negativa, pero subsiste esa posibilidad. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, vamos a tener que hacer así como el hurón. Entonces, no sirve para nada de lo que estamos hablando de derecho administrativo, si no tiene una aplicación práctica. ¿Y cuál va a ser esta aplicación práctica? Bueno, un fume que yo me tiré, que es lo que yo he llamado la autoridad, omisión administrativa incriminatoria y el decaimiento de presunción de legalidad por certeza de incumplimiento de obligaciones de la administración y vulneración de derechos fundamentales. Más o menos. Yo sé que esto es un fume literalmente como lo puse yo ahí. Este señor se llamó Rodrigo de Jerez. Después hablaremos de él. ¿En qué consiste? Imagínese, administración pública, que yo remito una solicitud de opinión sobre tal o cual situación, que sea muy, que sea muy, que sea muy grave, incluso una denuncia que tenga contenido de daño ambiental, lo que sea, y no responde y no hace nada. Y la reiteras una y dos y tres y cuatro y cinco veces y nada. Y luego, donde supuestamente yo estoy incumpliendo, me abren un procedimiento y yo pongo como excepción la ilegalidad y la inconstitucionalidad por haber incurrido y efectivamente, verificable, objetivamente en que hubo esa omisión administrativa. Por supuesto, la incrimina y por supuesto, habría un decaimiento de la presunción de legalidad. Y me dirán, bueno, esto está muy jalado por los cabellos, Roberto, esto es una locura. Y es que, ¿cómo entendíamos el derecho antes de la Ford Motors? Es decir, tenemos que esperar a que llegue una sentencia para poder entender algo. ¿Y por qué no la generamos? Y más en un momento en los cuales, sabemos de que no existe en modo alguno derecho administrativo en Venezuela, sino que lo estudiamos y tenemos los mejores profesores porque los conozco, pero hoy vivimos en salones en la Torre de Marfil. El derecho no se puede quedar, y aquí lo voy a leer, a mí no me gusta leer textualmente, esto viene, a lo mejor me he equivocado, algunas cosas, acabo de prepararlo. El derecho y su enseñanza y su ejercicio no puede limitarse a la exposición descriptiva de los obstáculos, penitencias y alcabalas impuestas a los ciudadanos para el libre, ejercicio de sus libertades. Y entonces se convierte en una lista de trucos, de guías, de tips o de hacks para transitarlos, sortearlos, evadirlos o cambiarlos por otros. Y todo eso que lo cobre y cobrar por ellos. Señores, eso sería una muy triste imagen de lo que es un abogado. Eso es una triste idea de lo que es un jurista. El derecho debe atender el mejor ejercicio de nuestras libertades. Nuevamente, invito a pensar la idea de cultura jurídica de nuestras sociedades, para que tengamos un pensamiento crítico, porque si no, vamos a mantenernos exactamente como ocurrió antes de la Revolución Francesa. Vivimos en una torre de marfil, con bailes y banquetes absolutamente divorciados de la realidad. Y bueno, los ciudadanos, los empresarios, los emprendedores, no tienen para comer. Ah, pero no importa. Denles torta, como dijo María Antonieta. Entonces vemos cómo debemos analizar estas situaciones. Y yo sé que querían que habláramos de caso de Fospuca. Y entre otros, dígame el de Traqui. Pero bueno, el de Fospuca y el de Traqui, cualquier otro que venga, podemos analizarlo con mayor profundidad. No lo iba a hacer aquí directamente, pero yo creo que debemos tener unos pisos de qué consiste el derecho administrativo, porque es muy, pero muy grave, la intromisión, la invasividad que ha tenido este tipo de prácticas totalmente abyectas, totalmente contrarias a la separación de los poderes, totalmente extorsivas, no solamente, es más, cambiemos este nombre, no le prestamos atendión a esta compañía en particular, sino como práctica, como cultura jurídica, debemos superarla. Afortunada o desafortunadamente, no he tenido la oportunidad de ser abogado que atienda casos específicos sobre Fospuca. Mi invitación es a todos aquellos que le ha tocado presentar recursos de nulidad, hacerse presente en tribunales, etcétera. Pueden contar con apoyo de algunos de los exámenes, algunas de las cosas. Por mi parte, yo a veces comparto con profesores en Argentina, en Chile, en España, en Portugal, sobre estos temas de servicios públicos, y digamos que la cara y la impresión de ellos, cuando yo le echo estos cuentos, es bárbara. Entonces, mi trabajo es toda esta locura que estamos viviendo, toda esta impostura de servicios públicos que vivimos hablándolos en los salones de clases, en torres de marfil, traerlos y visibilizarlos, visibilizarlos en el foro internacional, tanto jurídico e incluso de derechos humanos. Nuevamente, y no me cansaré de invitarlos, a que la cultura jurídica, el pensamiento creativo, y más en estos momentos de transformación digital, no es simplemente agarrar estas tecnologías para seguir haciendo lo mismo, sino para poder llegar a nuevas formas de pensar el derecho, y por supuesto, ya que estamos hablando de derecho municipal, licitaciones, etcétera, poder abordarlas desde ese punto de vista. Nuevamente, recordamos a nuestro amigo Jean Rivero, el profesor Jean Rivero, muy crítico del derecho administrativo francés, es decir, en la propia cuna del derecho administrativo, y me imagino, tomando ese símil, cómo se sentirían algunos de nuestros indígenas que vinieran a la casa de la justicia en Venezuela, y le digan que las cosas no salen como dice el papel. Entonces, ¿para qué es la constitución? Un papelito que no sirve para más. Se resuelven mejor en sociedades tribales, sean de los hurones, sean los Yanomami, sea cualquier otra de nuestros países. A modo de conclusiones, yo creo que cada uno de ustedes puede ir arribando si estas palabras, que no quiero, digamos que las tomen como verdades absolutas, porque nadie la tiene, pero sí para que seamos reflexivos frente a nosotros mismos, y de esa manera abordar lo que es la realidad que está enfrentando el país, entre muchas otras cosas, muchos síndromes, entre ellos el de los servicios públicos. saludos de aquí desde el Palacio Real, y muchísimas gracias. Gracias.